Estamos acá para dar continuidad a un trabajo que venimos haciendo en los últimos años, que es consolidar a través del apoyo de la universidad, el desarrollo que está teniendo San Justo y acompañar a las autoridades y a las instituciones locales en esto de formar recursos humanos, crecer, acompañar con el conocimiento que se produce en la universidad. Y bueno, San Justo es parte de la Universidad Nacional y Toral, de su territorio, y por eso estamos cumpliendo con nuestro deber. El Intendente lo decía muy agradecido, ¿no? El hecho de poder ser sede de la Universidad Nacional y Toral, digamos, para ser sede, se tiene que cumplir requisitos. No, esto es, a ver, estamos trabajando en una forma de descentralizar la universidad, pero consolidando recursos humanos regionales. Es muy difícil atender las demandas de cada una de las regiones, o viajando de Santa Fe o viajando a Santa Fe. Entonces, de a poco, a medida que van creciendo las demandas, pero también van creciendo las ciudades, sus capacidades y demás, nosotros estamos fortaleciendo esa capacidad local. Venir y colaborar, ayudar a formar formadores, que San Justo crezca sustentablemente, como estamos en cada una de las regiones, para que derrame también en la microrregión. Con todas las carreras que brinda la universidad, ¿cómo ha sido la inscripción para este ciclo lectivo 2023, teniendo en cuenta una de las universidades más prestigiosas de la República Argentina? Bueno, la inscripción en nuestras carreras sigue aumentando. Este año, casi un 6% más en lo presencial. Obviamente, todo lo que ha sido la oferta virtual, después de la pandemia, ha explotado. Nosotros tenemos casi 12.000 alumnos presenciales, para más de 140 carreras en nuestras sedes, y tenemos casi 10.000 alumnos para cursos y carreras a distancia. ¡Gracias!